Bueno y este es nuestro himno, Borjito, pero les contamos que estamos también en pro de una próxima grabación. Que no pude tener yo, pero no quisiste, prefirió marichar en serio, y buscaría aquello que no pude tener yo. Campesina Gomela, con cara de quisandera, te fuiste a la capital y hoy te crees más que cualquiera. Campesina Gomela, con cara de quisandera, te fuiste a la capital y hoy te crees más que cualquiera. Ya no quería acordarse de antes cuando era una niña, cuando en tu ranchito todos te vieron crecer. Con la falda rota, hasta cinco tizas, la carita sucia y sin nada que comer. Con la falda rota, hasta cinco tizas, la carita sucia y sin nada que comer. Voy con gafas y bolos, zapatos y media velada, de los amigos del pueblo ya no quieres saber nada. Voy con gafas y bolos, zapatos y media velada, de los amigos del pueblo ya no quieres saber nada. Hoy me siento dichoso, pues mi hogar he conseguido, mientras a ti los años ya te empiezan a vencer. Quedarás solita, muy arrepentida, recordando todos los que despreciaste ayer. Quedarás solita, muy arrepentida, recordando todos los que despreciaste ayer. Los que no te conocen, pensarán que eres gomela, pero acuérdate mujer, que no fuiste ni a la escuela. Hoy me siento dichoso, pues mi hogar he conseguido, mientras a ti los años ya te empiezan a vencer. Quedarás solita, muy arrepentida, recordando todos los que despreciaste ayer. Quedarás solita, muy arrepentida, recordando todos los que despreciaste ayer. Los que no te conocen, pensarán que eres gomela, pero acuérdate mujer, que no fuiste ni a la escuela. Los que no te conocen, pensarán que eres gomela, pero acuérdate mujer, que no fuiste ni a la escuela. Así, así se goza en junín. Y nos fuimos. ¡Gracias!